Cuando llego a la cabeza en mi canasta de chifa Es mi cuerpo la palmera que se quiebra al caminar Si me dicen adiós reina le contesto yo al pasar Si chifrín es mi corona mi canasta de chifa Si chifrín es mi corona mi canasta de chifa Si te va aцу Si te va a ti, si te va a soar Si te va a la cálida, tu te va a la cálida Si te va a Water Chipáquere, chipáquazú, chipáquazú, ni un gandón de beguará Chipáquere, a yo le traigo, no me quiero se comprar En caliente y tostadita, no se vaya usted a quemar Si una moza me la compra, un cariño ya tendrá Y si una moza me la compra, en la moza pensará Y si una moza me la compra, en la moza pensará Chipáquere, chipáquate, 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 chipáquate Chipáquere, chipáquate, 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 chipáquate Chipáquate, 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 chíñate Y si una moza me la compra, en la moza lean Muchas gracias